¡Viva España! ¡Arriba Europa! ¡Porque somos los campeones de Europa! ¡Chapito! ¡Obre tus huevos! ¡We are the champions of the world! ¡And we will keep on fighting and despair! ¡We are the champions! ¡Abre la con huevos! ¡We are the champions! ¡No time for losers! ¡We are the champions of the world! ¡Viva España!